La red de gerentas y gerentes de FAO en América Latina y el Caribe surgió en julio de 2022 como un espacio para fortalecer las relaciones, el diálogo y el aprendizaje entre quienes dirigen proyectos en todas las áreas de acción de la FAO. Con más de 200 integrantes, la red congrega a responsables para la ejecución de 700 millones de dólares en proyectos FAO en toda la región. Las y los gerentes son los que tienen contacto directo en los territorios y comunidades, son los que abren camino y producen cambio. Son quienes día a día enfrentan los desafíos, las exigencias de los gobiernos, de nuestros socios y también las necesidades de nuestros beneficiarios. En su primer año de vida, la red ha organizado 17 encuentros para compartir conocimientos, oportunidades y buenas prácticas. Para los proyectos de cooperación sur-sur, esta red es un excelente espacio para el intercambio de informaciones técnicas y de gestión. En los encuentros no solo se abordan temas técnicos, sino también habilidades blandas como el manejo de equipos, la solución de conflictos y la comunicación asertiva. La red ha servido también para reconocer el trabajo de nuestras gerentas y gerentes de proyectos, que son esenciales para que los objetivos de la FAO se conviertan en acciones concretas y transformadoras. La red de gerentas y gerentes de nuestra región es una experiencia sin precedentes en la FAO, una herramienta de construcción de soluciones innovadoras en conexión directa con los territorios y con nuestros beneficiarios, para no dejar a nadie atrás.